Muy buenas tardes y bienvenidos a Tierra y Mar. El abastecimiento de agua para Huelva Capital y sus alrededores a través de un único canal va a ser uno de los asuntos de nuestro programa de hoy. Además conoceremos a un maestro quesero que ha recuperado una receta de la época de los vikingos que se asentaron en Andalucía y conoceremos también a otro emprendedor que elabora pan absolutamente natural a partir de semillas antiguas de trigo. Sumario y empezamos. Todo el suministro de agua para Huelva Capital y sus alrededores se produce a través de un único canal. Así las comunidades de regantes a las que se suman ya otros sectores como la industria o el turismo solicitan el desdoblamiento de ese túnel para garantizar el abastecimiento ante cualquier imprevisto. Conocemos a continuación los quesos Gurubent que elabora un emprendedor de Sevilla, un maestro quesero con una quesería un tanto peculiar que ha ahurgado en la historia hasta encontrar una receta bastante especial. Vamos ahora con la historia de dos hombres que también un día dejaron sus trabajos y apostaron por lo autóctono. Uno de ellos un panadero que elabora pan absolutamente artesanal y natural a partir de semillas antiguas que ha recuperado el otro, un agricultor de la provincia de Córdoba. El próximo jueves 9 de mayo se celebra el Día de Europa, una fecha importante para Andalucía. En Tierra y Mar queremos recordarlo y hacer mención especial a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, FEADER, que hacen posible la innovación en el campo, el crecimiento económico y la creación de empleo. Así terminamos, pero recuerden que pueden seguirnos en canalsur.es. De parte de todos los que hacemos Tierra y Mar, gracias de corazón por su compañía. Disfruten de la semana y sean felices. ¡Gracias!